espérame voy a hacer algo ok tenemos a la devora digo a la gatúbela a la gatúbela contra digo la gatúbela y el salvavidas contra él la baby candy y el oficial mayor o sea el soldado ok ahora sí vamos a ver qué equipo logra hacer más puntos comenzamos la gatúbela se fue para otro lado nada y allá la baby nada nada la baby ay la baby nada la baby ya llévanos la gatúbela y la baby nada uy casi tres la gatúbela ay 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 dos versos ninguna uy casi uy casi otro más tres uy eso qué fue qué le pasó a la baby no no hay tiempo no se preocupe que no hay tiempo no hay tiempo llevan cuatro tres allá ok tres terminó cuatro cuatro de la gatúbela por el momento todavía puede empatar por lo menos vamos a ver ay nada ay baby candy qué estará pasando con usted ay baby candy qué mala puntería tiene baby candy ay baby candy ay baby candy ok entonces punto para este equipo ok ahora vamos con la siguiente pareja que es el ingeniero con la fresita y a este lado la negrita con el millonario la negrita con el millonario la negrita con el millonario si es el milloneta el millonario claro ok cuando yo diga ya hola tía llame ok me curí la mitad de la pantalla lo siento es que tiene muchas chichas jajaja ok comenzamos ya uy casi una uy casi una una de parte de la de la fresita dos de la fresita cero del millonario concentrante uy tres de la fresita uno de la wendy uy otra más del millonario espérame millonario no se tiene que mover tanto solo la cabeza puede mover no el cuerpo cuatro millonario cuatro la fresita uy 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 cinco ay 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 ya la puso nerviosa ya la puso nerviosa otra más allá de aquella pareja otra más uy otra más hay otra por allá otra por allá uy casi esto le puso reñito ahí está ahí la última ok ok vaya pero todavía no se mueve a este equipo le vamos a descalificar dos porque millonario se movía demasiado así que le vamos a descalificar dos tiene diez contemos la pasadol dos cuatro seis ocho diez ok le vamos a descalificar dos se queda con ocho y vamos a ver aquí a este lado cuántas tiene cuatro seis seis a ocho así que punto para este equipo por lo tanto esto se pone dos a dos correcto dos a dos bueno millonario que no tiene su pareja usted millonario millonario tiene su checa ya ok siguiente pareja el boxeador versus el vaquero la sugar mommy versus la ojos de gato estamos listos vamos 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 a ver ok cuando estén listos listos ojo de gato un paso más atrás ojo de gato ok ahí ahora sí comenzamos ya recuerden que no hay tiempo lo pueden hacer lentamente concéntrense tiene uno aquí la dos el boxeador ahí la ojo de gato está mal dos tres cuatro tres allá cinco otra más allá otra más allá esto está reñido está apretado otra más allá creo que empataron otra más allá otra más otro lado ahí esto está apretado otra más otra más al otro lado otra y otra más vamos a ver no se muevan todavía no se muevan otra más allá esto está muy apretado y otra más ok vamos a ver vamos a contar no se muevan todavía ya todavía no todavía no uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos a ver allá vamos a ver contémolos cuatro seis ocho por lo tanto punto para este equipo ok vamos a ver por el momento no tienen el empate si no se van a poner en ventaja sí 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 ok ok está listo listo por allá sí ok esto comienza punto decisivo punto decisivo bombón punto decisivo perla negra ok ahora sí comienza ya ok cero por cero uno el policía ay 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 muy abajo uno de el enfermero uy 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 no hay tiempo recuerden no hay tiempo lo puede hacer despacio despacio esto tres despacio despacio uy 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 otro dos a tres tres a tres cuatro a tres otra más y otra más al otro lado uy uy otra más y otra más y otra más al otro lado y otra más al otro lado y otra más allá esto va a estar muy reñido y yo ay casi casi y la última aquí ay 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 esto no lo quiero contar porque va a estar muy pero muy pero muy reñido ah vamos a ver si esto se empata o automáticamente gana el otro equipo una dos tres cuatro cinco seis siete siete vamos a ver a este lado cuántas tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete uy por un punto esto se pone empate tres puntos a tres así que ahora lo que vamos a hacer es que ustedes reúnanse y saque una pareja de desempate nos vamos a ir a la muerte súbita manden una pareja y ustedes manden una pareja no pueden intercambiar tienen que ser las parejas que ya participaron así que no se vale intercambiar no se vale cambiar de hombres ni de mujeres solo los que ya participaron vamos a ver allá van a mandar una pareja también no se vale cambiar muerte súbita ok ya tienen su pareja por aquí veamos quizás sí al parecer al parecer a este lado va a ser la pareja de la bombón asesino y aquí el lado parece que va a ser la pareja del millonario o no no será la gata ojo de gata ojo de gato mire mire ya lo casó al millonario no se ahorra todos que pelean por el millonario verdad todas se pelean por él ok aquí al final va a ser la dulce y el doctorcito porque ahora han elegido el doctorcito porque todo le entra ok comenzamos a la cuenta de tres uno dos tres se le salió también se salió allá una a este lado dos a este lado dos también acá uy casi casi uy tres tres a dos tres a dos ay uy casi otro a que lado se pone empate tres a tres otro cuatro ay 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 por un feliz otra más a este lado otra más al otro lado uy uy otra más no está bien está bien está bien está bien ok otra más otra más allá uy 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 una más allá y otra más acá y y y otra más ok veamos vamos a ver cuántas tienen acá 8 vamos a ver cuántas tenemos acá 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 uy por uno por un punto por lo tanto se la lleva este equipo ahí esta se pone con marcadores 1 a 1 ok ok vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con el siguiente juego así que regresamos 2 2